Buenas tardes, amiguetes. ¿Qué tal estáis? Me imagino que los madridistas muy felices. Ha vuelto Zidane y con él ha vuelto la felicidad. Toda esa alegría e ilusión en el entorno madridista, en la afición, en el club, en los jugadores, desde la llegada del técnico francés. La verdad que el regreso de Zidane ha supuesto también la reinserción, digamos, de algunos futbolistas, ¿no? La redención, el indulto para esos futbolistas que tenía denostados y relegados a los tacismos Solari. Los Keylor, Marcelo, Isco, Bale. Los cuatro fueron titulares ante el Celta. ¿Y esto qué significa? Yo creo que es un poco lo que hay que analizar. ¿Significa que cuatro jugadores que parecían que estaban fuera del club la próxima temporada van a tener ya su puesto asegurado en el Madrid de la temporada 2019-2020? ¿Significa que Zidane les ha puesto en el escaparate o les está poniendo en el escaparate para revalorizar su precio después de que se haya devaluado en las últimas semanas, en los últimos meses, a causa de que Solari no contaba con ellos? Bueno, pues eso es algo que hay que analizar y que es debatible, ¿no? Habrá que esperar a las próximas semanas. Lo que sí es cierto es que los cuatro han demostrado por qué están en el Madrid y por qué han sido importantes en las últimas temporadas. Keylor realizó un partido magnífico con alguna parada espectacular. Marcelo volvió a ser el Marcelo o acercarse al Marcelo que todos conocemos con una asistencia y un partido de los que a él le gustan ofensivo trabajando en defensa. Se le vio bastante implicado. Isco volvió a marcar, volvió a ser un jugador importante y Gareth Bale, pues tres cuartos de lo mismo. Volvió a ver puerta al galés y volvió a sentirse importante y hasta se le vio sonreír. Esto es un paso importantísimo para el Madrid de cara a lo que se le viene. Le quedan diez partidos. Zidane ha dicho que esos diez partidos son muy importantes y yo creo que tiene gran parte razón y no se la quito porque él sabe perfectamente mejor que nadie la importancia de estos encuentros. Pero son importantes no solo para acabar intentar acabar en segunda posición que es algo que se ha marcado el club y que se ha marcado Zidane sino para esos jugadores que están en el alambre. Esos futbolistas que podrían salir del equipo la próxima temporada. Aunque me quedo con una frase que dijo el propio Zidane después del partido. No los que jueguen bien significa que se van a quedar ni los que jueguen mal significa que se van a ir. Esto no se recreó. ¿Qué quiso decir con eso? Pues si interpretamos un poco entre líneas sus palabras parece ser que él tiene claro qué jugadores van a salir ya. Él ya tiene claro los descartes que va a hacer porque va a haber descartes. La revolución que no quiso hacer en su momento el pasado verano la va a tener que hacer el verano que viene y va a tener que hacer una lista de jugadores con los que no cuenta de cara a la próxima temporada. ¿Estará Keylor Navas en esa lista? Pues parece que no. Parece que no. Parece que él quiere contar con Keylor Navas. Marcelo. Marcelo parece que también va a estar en el Madrid la próxima temporada o por lo menos Zidane quiere que siga. Isco y Bale ahí ya tenemos ciertas dudas. Es verdad que los dos fueron titulares en este partido pero Zidane en su momento la temporada pasada no contaba con el Galés en el último tramo de temporada. Con Isco tuvo su más y su menos aunque acabó siendo importante y vamos a ver lo que sucede. De momento ese expediente que tenía abierto el club a Isco Zidane se ha encargado de liquidarlo de solucionarlo ha dicho que nada de expediente quiere al malagueño en plena forma y le ha dado la confianza al galés poniéndole titular el sábado ante el Celta en un partido también muy importante para el delantero que venía de prácticamente no contar para Solari y ha visto como con Zidane pues vuelven a tener confianza en él. Habrá que esperar las próximas semanas seguiremos muy atentos a cómo evoluciona el trato que va a tener Zidane con estos futbolistas pero ojo cuatro jugadores que prácticamente parecía que estaban fuera del Madrid ahora ya no está tan claro que estén fuera. Veremos si son otros nombres los que salen y veremos cómo evolucionan estas próximas diez jornadas el Madrid de Zidane. Así que nada seguiremos atentos nos encontraremos aquí cada semana e iremos analizando un poquito la situación del Madrid ¿vale? Venga, buenas tardes amiguetes.